Hola, en esta conferencia vamos a estar hablando acerca de cómo adaptar la interfaz de usuario a diferentes pantallas y resoluciones. Mi nombre es Sorey García, soy MVP Windows Phone Development y me pueden encontrar en mi Twitter a través de arroba Sorey García. Los temas que vamos a ver son, en primer lugar, el entendimiento de cuáles son esos escenarios de trabajar con diferentes pantallas y resoluciones. Vamos a recapitular cuál es el enfoque de Windows Phone 8 Silverlight y vamos a entender además cuál es el nuevo enfoque de Windows XAML. Además, vamos a ver cómo usar los emuladores para probar los diferentes tamaños de pantalla y vamos a entender cuáles son las estrategias para generar la experiencia de usuario correcta. Como hemos visto hace tiempo, la gama de dispositivos de Windows Phone ha crecido, no sólo en estilo, también en diferentes resoluciones y tamaños de dispositivos. Además, como es bien sabido por todos, las aplicaciones tienen la posibilidad, pueden ofrecer la posibilidad de ser usada en dos maneras, portrait o landscape. Y, digamos, si queremos ofrecer esa experiencia de manera correcta en nuestras aplicaciones, debemos aprender cómo hacerlo. Las apps se enfrentan entonces a este conjunto de tamaños de pantalla, de resoluciones y de escenarios de uso, y para ello tenemos que entender cuál es la estrategia que se usa en cada una de las plataformas. Recapitulando el enfoque de Silverlight, tenemos que, hasta el momento de Windows Phone 8, tenemos diferentes tipos de resoluciones y lo que hacemos hasta el momento es trabajar para una sola de ellas, que es 480x800. Las apps se diseñan para esta resolución y el sistema operativo lo que hace es un escalamiento vectorial, con el fin de acomodar ese contenido según su tamaño, según la resolución disponible en el dispositivo. Sin embargo, en dispositivos como el 15-20 se nos mostró un nuevo escenario, con el cambio de los tiles lo que vemos es que al haber una mayor cantidad de espacio disponible, el escalamiento vectorial ya no sería tan elegante, y por lo tanto lo que hay es una acomodación, una reacomodación del contenido, que básicamente son las estrategias que nosotros tenemos que usar. El tamaño de los píxeles varía según el contenido y la resolución, y por eso es que debemos entender de qué se trata eso de diseñar para unos píxeles específicos. Como vemos acá, pues claramente tenemos dos dispositivos que tienen un tamaño diferente y una resolución diferente, por lo tanto la cantidad de puntos por píxel también va a ser diferente. Además de eso, tenemos que podemos trabajar aplicaciones universales, como hemos estado escuchando, y eso nos lleva a considerar que el reuso de las diferentes piezas gráficas como templates, tienen que tener una estrategia bien pensada si queremos compartir esos estilos entre diferentes plataformas. ¿Cuál es el enfoque entonces para Windows Phone 8.1? El enfoque que ya se venía usando en Windows 8.1 tiene que ver con esto que mostramos aquí, de imaginar un canvas para cada uno de esos dispositivos diferentes. El límite de ancho y alto que le va a corresponder a cada uno de esos dispositivos, se va a calcular con el tamaño físico del dispositivo y con la resolución del dispositivo. Es muy importante saber que esta fórmula que vamos a ver funciona tanto en los dispositivos actuales y funcionará tanto en los dispositivos futuros. El factor de escala se calcula con base a los puntos por píxel, dividido el ancho por una constante de plataforma. Como vemos acá, la constante de plataforma depende del ancho de visualización del dispositivo, bien sea un teléfono, una tablet o un PC. Para entender esto, tenemos que ver que hay, vamos a tener algo así como dos tipos de píxeles. Uno de estos tipos de píxeles son el RAW, que es básicamente los píxeles originales del dispositivo. Y el segundo tipo de píxeles son los píxeles que efectivamente se van a visualizar. El cálculo del factor de escala lo que calcula es efectivamente cuáles son los píxeles que se van a visualizar. Para entender mejor esto, vamos a poner dos ejemplos. En este caso, tenemos dispositivos que tienen el mismo número de pulgadas, pero que tienen diferentes resoluciones. Lo que va a dar el cálculo del factor de escala es que todos los dispositivos, a pesar de su diferente resolución, van a tener los mismos píxeles de visualización, que son en este caso 800 x 450. Sin embargo, para dispositivos que van a tener incluso la misma resolución, pero diferente tamaño físico, lo que vemos es que el factor de escala es diferente, varía, y por tanto el contenido que se va a desplegar allí tendría que reacomodarse también. ¿Cómo probar todos estos escenarios para nuestras aplicaciones? Pues el emulador es la mejor herramienta que tenemos los desarrolladores Windows Phone. El emulador o los emuladores de Visual Studio 2013 nos permiten probar cada uno de estos escenarios. Como podemos ver, tenemos emuladores de 6 pulgadas, de 5.5, de 4.7, para probar justamente estos escenarios. Y bien, no solamente se trata de usar el emulador correcto, sino de qué debemos usar nosotros para generar la experiencia correcta. La experiencia correcta en nuestras aplicaciones, que necesitan hacer nuestras aplicaciones, se pueden cubrir con estos tres puntos. Proveer imágenes para trabajar con el sistema de escalamiento, construir interfaces de usuarios responsivas que se adapten a los tamaños de las pantallas, y usar el display information, que es una clase que está disponible, para obtener mayor detalle de la pantalla que se está usando. Vamos a ver cada una de ellas. En primer lugar están los bitmaps. Hasta el momento las imágenes solo las escalamos de esta forma, poniendo una imagen, y si la imagen, si solamente está esa imagen, esa imagen escala, y si no es suficiente en la nueva resolución, lo que va a ocurrir es que se puede pixelar. Para resolver este problema, lo que tenemos que hacer es proveer diferentes tipos de imágenes, de acuerdo a los posibles dispositivos que vayan a desplegarlas. En este caso, la estrategia es que nosotros asignamos nuestra imagen, como siempre lo hacemos, pero el sistema va a intentar usar o buscar entre sus recursos, en la misma posición de la imagen que estamos referenciando, diferentes imágenes, diferentes archivos. Esos archivos que él busca van a tener, en algún lugar de su pad, este prefijo, posfijo, escale-xxx, donde xxx está justamente basado en el factor de escala que se calcula. Si no se encuentra un recurso disponible, lo que va a hacer el sistema de resolución de recursos, es asignar el de mayor escala que se encuentre disponible. La escala es sólo un factor, pero también se puede resolver los recursos con base a la cultura o al tema. Como vemos acá, al calcular la escala, puede que los dispositivos no hagan match exactamente con uno de estos puntos en los que está dividida la escala por rangos. Lo que se va a hacer es buscar la siguiente escala superior a la que es calculado como factor de escala para el dispositivo. En este caso, como vemos en el ejemplo, el factor de escala de este dispositivo dio 3.2 y lo que va a hacer el sistema es escalarlo desde 3.2 hasta 400, va a buscar esa siguiente imagen. Si no encuentra una imagen que coincida con 400, lo que va a hacer es usar la que sigue o la que sigue hasta encontrar un recurso disponible. ¿Qué consideraciones tenemos que tener entonces para crear nuestras imágenes? Para las imágenes grandes, se diseña pensando en la resolución de los teléfonos más grandes, las imágenes grandes son para los fondos. Y para imágenes de tamaño fijo, se hace por escala del dispositivo, como sería en este caso. Si yo tengo algunos, no sé, adornos de menú, fotografías que son fijas, cosas de ese estilo, debería proveer todos los recursos gráficos para que se adapten coherentemente. Entonces, vamos a ver en este momento cómo sería el escalamiento de imágenes y para eso tenemos en este momento un demo construido para mostrarles cómo es el escalamiento de imágenes. Como podemos ver, en esta pantalla que les voy a mostrar, vemos que la pantalla, mientras que carga, está referenciando exclusivamente a un recurso que se llama imágenes resolución. Si nosotros quisiéramos buscar dónde está esa imagen que se encuentra ahí, nos vamos a encontrar con que hay una carpeta de imágenes, pero vamos a ver que aquí, en vez de colocarle el nombre, en vez de colocarle un posfijo, como estaba en el ejemplo de las diapositivas, se colocó un prefijo en la ruta, es decir, en el folder. Entonces, esta es otra forma de colocar los recursos, el nombre de la imagen siempre es el mismo, ¿sí? Pero cada una de esas imágenes tiene algo diferente para que las podamos diferenciar. En este ejemplo. Es el sistema de resolución de recursos que finalmente va a hacer esa búsqueda. ¿Cómo podemos ver que esto es así? Aquí vemos que él está mostrando, está coincidiendo la escala o la escala aproximada con una escala de 140, pero nosotros podemos abrir la pantalla, la pestaña, perdón, de device, y cambiar esta resolución por una más grande, por ejemplo, una, la más grande, que es 1080. Vamos a ajustar la pantalla y nos vamos a dar cuenta que en modo de diseño podemos probar cuáles son esos escalamientos de imágenes que se pueden hacer. Ok, vamos a continuar. Para crear una interfaz de usuario responsiva, tenemos que tener en cuenta la estructura, obviamente, de nuestras páginas. Como sabemos, esta es la estructura posible. Tenemos un frame, ese frame contiene una página y la página contiene nuestro contenido, que generalmente el primer contenedor que tenemos a nivel de la página es un grid. Lo que tenemos que tener muy presente es que la página cede todo el espacio a su contenido, por lo tanto, aunque a pesar de que la página es el contenedor principal, todo el contenido está desde el primer contenedor que ubiquemos. Si queremos que eso no ocurra, claramente tenemos que establecer unas márgenes y hacerlo por nuestra cuenta. Entonces, ¿cuáles son los factores que afectan el tamaño de los elementos que colocamos en nuestra pantalla? Esos factores son la alineación vertical y horizontal, el margin y el padding, y además el tamaño y el modo del stretch, que puede ser uniforme, puede ser uniforme lleno, puede ser fijo. Entonces, de acuerdo a esas cosas que tenemos, es que va a influir el tamaño de nuestro diseño. La recomendación principal es que evitemos colocar tamaños fijos, ¿sí? Sobre todo en los tamaños del padre, porque básicamente lo que podemos siempre hacer es que el contenido se reacomode con respecto al padre. Y si colocamos algún tamaño fijo al padre, obviamente no va a escalar correctamente cuando nuestra aplicación cambie de dispositivo. El mejor control para hacer una división proporcional de ese contenido es obviamente el grid, que nos permite dividir las columnas proporcionalmente según el espacio disponible. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo de cómo se dividen las columnas de un grid. Para los que ya conocen el contenedor grid, saben que cuando ponemos dos asterisco, un asterisco, eso no significa necesariamente que sea alguna especie de porcentaje, nosotros podríamos tener 20 asterisco, 100 asterisco. Lo que significa eso es que el total de la pantalla, del total de la pantalla se toma esa proporción, es decir, si toda la pantalla suma mil y yo coloqué 200 asterisco, entonces esa va a ser la proporción de acuerdo al total de la pantalla. Son proporciones, no porcentajes, y nos sirven mucho para acomodar esto. Obviamente, si usamos números más pequeños, vamos a poder calcular muchísimo mejor, como en el ejemplo, el tamaño inicial es proporcional en 1, 3, por lo tanto, el tamaño es 25% para la columna que diga 1 asterisco, y 75% para la columna que diga 3 asterisco. Pero eso se va a calcular con respecto al tamaño del restante. ¿A qué me refiero? A que si tengo además alguna otra columna que tiene un tamaño fijo, y otra columna que tiene un elemento que es automático, primero se asignan esos que son fijos, y luego el resto del contenido se ajusta según esa proporcionalidad que nosotros definimos. Entonces, como ven ahí, igual como podemos tener cosas fijas y proporcionales, podemos pedirle al grid que algún elemento se acomode exactamente según el tamaño, y el tamaño, cuando hablamos de tamaño, no solo es el ancho y el alto, sino sus márgenes y su padding. Entonces, aquí vemos un ejemplo del grid, donde en el grid lo que se hizo en este diseño es permitir que la parte superior fuera auto, que la parte inferior fuera auto, y que el resto del contenido se acomode en la mitad, que de hecho es lo que típicamente se hace, es la manera más fácil de diseñar, porque así, por más largo que sea el dispositivo, o sin importar cómo se mueva, lo que va a ocurrir es que respetamos zonas que se quedan fijas, y le damos el resto de la pantalla a un contenido que esté central. Hay controles que claramente nos van a ayudar a que esto sea más fácil, así como el grid, por ejemplo, pero también hay otros controles como los ítems controls, que pueden mostrar ítems adicionales, los text blocks y los rich text blocks, que se pueden usar para ampliarlos y mostrar más texto, y los scroll viewers que al ampliarse, lo que va a ocurrir, al disminuirse va a tener mucho scroll, y al ampliarse va a tener muchísimo menos scroll, y hay controles complejos, como son los mapas, por ejemplo, donde seguramente vamos a tener que usar, que tomar las medidas apropiadas. En algunos casos, para simplificar el escalamiento del contenido, podemos usar un control que me parece bastante mágico y bastante útil, y es el ViewBox, y el ViewBox lo que va a hacer es que es un contenedor que es invisible y no tiene algún tipo de comportamiento, como el cambacks, o el grid, o el stack, y lo que hace este control es hacer zoom del contenido interno, escalándolo vectorialmente. Entonces, como vemos acá, tenemos un grid, un grid con diversas proporciones, vean que tenemos 2 arriba, asterisco solo en el centro, 2x abajo, 2 asterisco abajo, y eso lo que significa es que tomamos las proporciones 2 y 2, arriba y abajo, y el resto se da al contenido del centro. Además tenemos un textblock que está ubicado en una fila específica y que tiene un wrapping. Ese wrapping y timing lo que hace es que, como la línea de texto se extiende, el wrap la baja línea a línea, y el timing lo que hace es cortar las líneas en algún lugar que nosotros queramos, puede ser por un máximo número de líneas, por un máximo tamaño del textblock. Entonces, como vemos acá, ese mismo textblock lo que hace es que puede crecer, puede crecer de acuerdo a un cambio en otro dispositivo, y lo que está haciendo en este momento es mostrando más contenido, porque en ese otro dispositivo le cabe más al row de la mitad, que es el que tiene el resto del contenido. Otra forma de escalar, como ya lo mencionábamos, era el viewbox, donde cuando yo tengo una buena imagen vectorial y tengo textos, textos en textblocks, por ejemplo, o en controles propios de XML, lo que hago es colocar ese contenido dentro de un viewbox, miren que el viewbox es el que tiene la posición en el grid, y cuando está en un dispositivo más grande, lo que va a ocurrir es que el viewbox va a expander el contenido del comebacks automáticamente. Vamos a ver un ejemplo de esto. Como vemos acá, como vemos acá, tenemos un diseño en el cual tenemos un campo de texto, y tenemos además un grid view. Ese grid view tiene como ítem template, como ítem template, es decir, cada uno de los ítems que se muestran en el grid view, se van a mostrar con estas características que hay acá, como ven, tienen un tamaño fijo de 75 por 75 y una margen, ¿sí? y tienen alguna especie de diseño. Lo que ocurre acá es que el grid finalmente es el que está ocupando el resto del contenido de la pantalla. Entonces, cada uno de sus ítems se va a acomodar. Y lo mismo, quiero que prestemos atención a lo que le ocurre al título de la pantalla que está envuelto en un viewbox. Como ven, el viewbox está en la posición 0, y el grid está en la posición 1. Entonces, en este momento ya estoy ejecutando esa aplicación en este punto. Y lo que podemos ver es cómo en este dispositivo, en este emulador que tengo acá en este momento, se acomoda el contenido y tenemos un scroll automático. Y tenemos el tamaño del texto, que lo vemos acomodado exactamente a llenar toda la pantalla. Y si venimos acá a este emulador que está mucho más grande, tiene mucho más espacio, vemos cómo lo que hace el grid view es obviamente ocupar todo ese espacio con más ítems, porque queda igual, pero miren, justamente el viewbox lo que hace es que yo no tengo que hacer nada, no tengo que cambiar el tipo de fuente para que este contenido escale, sino que él lo escala y lo acomoda al diseño como yo lo necesito. Como hablábamos antes, nuestra aplicación probablemente necesite responder a cambios de orientación, a cambios de orientación a vertical y horizontal. Para eso tenemos que acceder a través de la propiedad Display Information, a un evento que se llama Orientation Change. Debemos suscribirnos a este tipo de orientación, a este evento de orientación, en algunos casos para cambiar, digamos, para cambiar algo en nuestra pantalla. En Windows es costumbre que uno se suscriba a Page Size Change para detectar esos cambios de orientación, sin embargo, en Windows Phone no se dispara, pero el Display Information sí lo va a hacer. Si nosotros necesitáramos hacer alguna actividad específica cuando giramos la pantalla, lo podríamos hacer suscribiéndonos a este evento. Sin embargo, lo mejor o lo más correcto sería usar una práctica que es excelente, que es usar el Visual State Manager. Los que han trabajado con Windows 8, por ejemplo, saben que el Visual State Manager les permite controlar esas orientaciones para animar entre ellas los cambios, o lo que puede pasar. Incluso cuando empezó Windows 8, que teníamos tantos modos de pantalla a través del Visual State Manager, lo que ocurre es que uno puede mostrar un contenido de acuerdo al estado en el que se encuentre el grid que contiene toda la pantalla. Entonces, como vemos acá, yo con el Visual State Manager puedo controlar que despliegue el contenido de una forma y en caso de que la pantalla cambie, puedo reacomodar el contenido y cambiarlo de posición para dar una mejor distribución. Entonces, vamos a ver el demo de esa distribución. Aquí lo que tenemos, que lo vamos a ver a través de Blend, es que tenemos una pantalla. Tenemos una pantalla a través de la cual podemos observar que cuando se encuentra de modo vertical u horizontal, va a desplegar el contenido de una forma diferente. Entonces, voy a ponerme la pantalla de device, voy a girar el dispositivo a vertical y me doy cuenta que claramente aquí no se reacomodó, pero es por esta situación. El Visual State Manager se administra desde la pantalla de states en Blend y aquí tenemos que acomodar el estado. Entonces, si ustedes ven, lo que me permite esto a través de Blend es ver según el estado en el que se encuentre, según el Visual State Manager, cuál contenido voy a mostrar y ya pues sí tengo que acomodar el dispositivo según cuando lo voy a girar. Vamos a ver, ya además de diseñar el contenido de esta forma que lastimosamente no vamos a ahondar en él debido al tiempo. Lo que ocurre cuando, cuando, para hacer este tipo de cosas es que en nuestro código, en nuestro código tenemos una suscripción, una suscripción de el Orientation Change Tenemos una suscripción de la Orientation Change y cuando este cambio de orientación se da, lo que hacemos es ver cuál es la orientación, si es el Landscape y cambiar el Visual State Manager al contenido que corresponde y al que se debe mostrar claramente. Entonces, es muy importante que estudien en el Visual State Manager. Y por último, para terminar, tenemos los detalles de esa información de pantalla. Entonces, es el Display Information. Como vemos aquí en estas pequeñas partes del código, el Display Information ofrece mucha orientación. ¿Cuál es la orientación nativa? ¿Cuál es la orientación actual? ¿Cuáles son los pixeles originales? Recuérdenlo. Y eso nos ayuda a determinar cuál es la resolución nativa del dispositivo para poder descargar el contenido correcto desde Internet. Vamos a ver entonces este último demo. Y este último demo lo vamos a ver en el emulador. Vamos a volver a nuestro menú. Y vamos a mostrar el Display Information de ambos emuladores. Como vemos aquí, cada uno nos muestra los detalles de sus pixeles nativos y nos muestra cuál es su orientación actual, cuál es su orientación nativa. Si nosotros giramos este contenido, lo que podemos ver es que nos está indicando cuál es la orientación actual del dispositivo. En resumen entonces, podemos hablar de que se comparten varias estrategias entre Windows 8.1 y Windows Phone 8.1. Es más que sólo escalar uniformemente como lo hacíamos antes y aunque el tamaño del dispositivo es desconocido en tiempo de diseño, es bueno usar cálculos igual que lo hace el sistema para los recursos y trabajar con proporciones. Las aplicaciones necesitan ser responsivas, hay que trabajar en proporcional y no con tamaños fijos y hay que trabajar pensando en los cambios de orientación. Además, hay que trabajar con diferentes dispositivos y resoluciones usando los emuladores. Además, considerar usar el Visual State Manager para administrar el contenido en las diferentes posiciones horizontal y vertical. Y por último, tener en cuenta que tenemos el Display Information para conocer información nativa acerca del dispositivo cuando está en ejecución. Eso sería todo. Espero que les haya quedado claro y que les haya gustado el tema.